Estás escuchando, Milenio 3, por Ayucanánica. 750.000 gracias. 750.000 abrazos os queremos dar en este instante, el equipo de Milenio 3. La verdad es que no hay otra forma de comenzar, es lo lógico y en justa correspondencia. Lo hemos dicho en muchas ocasiones porque ya van siendo muchos estudios general de medios. Llevamos 10 temporadas. Pero cuando llegan los datos que por fríos que sean, aún no le llegan al corazón, pues este equipo reacciona. Y cierto es que en esta larga andadura a través de la cadena SER hemos tenido todo tipo de momentos. Ahora bien, nunca hemos olvidado que a lo largo de 10 años nos habéis dado la confianza absoluta para hacernos líderes de la radio de madrugada en España durante 10 temporadas, en diferentes horarios. Cambiando de días incluso por petición propia. Y también reconocer que esta casa, la cadena SER, ha apoyado a este equipo y le ha dado alas para seguir contando cosas. Pero cuando ante el estudio general de medios, que serían un poco las notas que nos dan a nosotros los amigos de la radio, que son más pausadas que en la tele, por fortuna, que llegan cada tres meses, ante ese momento nosotros estábamos expectantes. Porque era un momento importante, un momento clave. Seguramente estábamos ante el estudio general de medios más polémico y más vigilado de los últimos años, quizá de siempre. Determinadas circunstancias que todo el mundo conoce, tras base de figuras de la radio en diferentes emisoras, habían provocado una expectación especial. Y nosotros, que solo hablamos de lo nuestro, podemos decir que hemos recibido un golpe de afecto tal, de cariño tal, que no sabemos ni cómo daros las gracias. Ni cómo devolveros esa especie de mano abierta para sentir el afecto, para devolver un poco de ese apoyo. Porque sin vosotros, nosotros amigos, no somos mucho. Contar cosas para que vosotros os escuchéis, para que reflexionéis, para que analicéis. Al final esa es la misión del contador de historias a través de un micrófono. Bueno, nos habéis dado la oportunidad de estar diez años contando historias, de estar diez años contando misterios, de ilusionarnos con ellos, de que sintamos juntos mil y unas sensaciones increíbles que solo puede producir la radio. Y han llegado estas notas tan especiales, tan difíciles, eran muy complicadas, y de repente nos dais el mejor resultado de nuestra historia. Creo que eso es, bueno, pues para dedicaros, por ejemplo, a esta canción, tan importante para todo este equipo, que siempre ha acompañado los momentos clave de la historia de esta nave de la radio, estas sintonías de Pink Floyd, con casi cuarenta años, y que expresan muchas cosas con el lenguaje extraño de la música. 750.000 personas quintuplicando al resto de ofertas que existen en la radio en esa noche del sábado, mandamos nuestro abrazo a todos los compañeros que hacen programas de misterio, porque creemos que lo más importante es que la radio de España respira misterio los sábados. Eso es muy importante. Pero, ¿comprenderéis que nuestro primer abrazo enorme, eterno, cósmico, mágico, sentido, sea para esos cientos de miles de amigos que nos han dado este auténtico regalo, este oxígeno puro? 750.000, ni más ni menos. Y en Internet, a través de iVoox o de iTunes, las plataformas, confirmándonos casi una misma cifra de seguimiento. Este es un misterio, hemos tenido buena estrella, seguramente ya no podemos hacer otra cosa más que tener datos más discretos, pero, ¿cómo vamos a dejar pasar de largo esta oportunidad? No de sentirnos ufanos, que lo estamos, evidentemente, sabiendo que todo esto es absolutamente temporal, transitorio, pero nosotros podemos decir que hemos conseguido este récord en la radio española. Gracias a vosotros, vosotros sois los protagonistas, vosotros tenéis el mérito, vosotros habéis elegido seguir soñando con nosotros. Muchísimas gracias, de parte de todo el amplísimo equipo, no sólo el que está aquí, sino el que conecta desde lugares, los amigos que están en diferentes provincias. Enumerarlos a todos es casi imposible. Me acuerdo, por supuesto, de nuestro equipo al completo, y de tanta gente que cree en esta misión. Una misión tan hermosa que no conocemos otra parecida. Yo le decía a Carmen que quizá este era el momento, quizá este era el preciso instante en decir hasta aquí hemos llegado. Porque después de esto, ¿qué? En fin, reflexiones en un día muy sentido para todos nosotros. Carmen, buenas noches. Buenas madrugadas, Iker. Ha sido un impacto tremendo el que nos ha producido este dato, y quizá muchos de sus amigos están ahí ahora escuchando. Pues sí, seguramente muchos de sus amigos han conectado como nos hacen llegar, que cada sábado lo hacen desde su casa, desde su trabajo, desde los coches, desde los autobuses, desde los centros donde curan a la gente, los centros de salud. Y a todos hay que agradecérselo, Iker, porque, fíjate, cuando vamos por la calle, yo lo decía, sentimos el afecto. Nosotros no vemos a la gente que nos está escuchando, ni a través de la radio, ni a través de la televisión, pero sí que salimos a la calle y estamos con la gente, y vemos que nuestro mensaje a través, tanto de la televisión como de la radio, llega, Iker. Y yo creo que todavía no ha llegado el momento de retirarnos. Esta música que pone nuestro querido compañero Noel Calero, factor importantísimo en este éxito de la radio, de la noche, claro que sí, y nuestro jovencísimo amigo que se incorpora, Coque Peinado, que ellos son los que ponen las músicas y los que hacen que esto suene, y todos los técnicos que ha habido en este equipo a lo largo de diez temporadas. Nuestro agradecimiento porque ellos han creado el sonido especial de esta nave. Y me acuerdo, por supuesto, de Fermín Agustí, de Carlos Largo, de tantos y tantos amigos, de todos, de todos, es que no puede faltar ninguno en este instante, ¿no? Y me acuerdo, por supuesto, de Santiago Camacho, tantas temporadas aquí, y aunque esta noche va a ser muy especial y enseguida entramos en materia, pero yo quiero que lo entendáis, pues en diferentes momentos nos dedicaremos a hablar con vosotros, de tú a tú. Santi, felicidades y enhorabuena. Felicidades, Iker, muchas gracias por darme la oportunidad de haber compartido buena parte de ese camino con vosotros y con los que nos están oyendo. Yo siempre he pensado que uno de los baremos para medir el éxito de un ser humano y de un ser extraño ese, Milenio III, es la cantidad de gente que vas encontrándote por el camino y que acaba brindándote su aprecio, su cariño, su apoyo. Desde el 1 de junio de 2002, cualquiera de nosotros, pues hemos experimentado muchas cosas, ha habido gente que ha pasado por nuestras vidas, pero el ente colectivo que es Milenio III no ha hecho más que ganar y ganar y ganar amigos. Y si para una persona eso es importante, para un programa de radio creo que también. Me acuerdo de Guillermo León, de Diego Marañón, de Gonzalo Pérez Arró, de Enrique Chazarra, de Andrés Herrera, de todos los amigos, no me quiero dejar a ninguno porque hay muchísimos, de todos los que han participado de poco además en alertas, digamos, de investigación. Y me acuerdo que una de las incorporaciones, curiosísimas incorporaciones, claro, 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 de todos, de todos, pero es que una incorporación recientísima y muy sonada ha sido la de nuestro compañero Javier Sierra. Seguro que tiene algo que ver con los datos que nos acaban de llegar, 750.000, los más altos de nuestra historia en esta franja horaria. Javier Sierra, re bienvenido a la nave del misterio de la radio, gracias por estar con nosotros, y yo creo que hemos tenido buena suerte, pero que tú has sido fundamental, vamos. Bueno, Iker, buenas noches, buenas noches a todos. Para mí, la reflexión a la que me conducen estas cifras, estos 750.000 amigos que según el Estudio General de Medios escucha en este programa, es que esa cifra es imperfecta, no es una ciencia la que dice que son 750.000. Se basan encuestas, que son forzosamente imperfectas, son impresiones, recuerdos de las personas que han sido abordadas por los encuestadores del Estudio General de Medios, y estoy convencido de que no son 750.000, Iker, son muchos más, seguro, porque este programa no solamente se escucha, sino que se descarga de internet, se comenta, llega a muchos lugares, se lee, porque han salido libros a amparo también de este programa, y muchas investigaciones, y yo creo que sobre todo se sueña, porque no en vano la cadena SER ha regalado este espacio a estas horas, para que después de escucharnos la gente sueñe y lleve esos sueños muy lejos. Lo dicho amigos, gracias, nuestro récord histórico con un programa ya tan veterano, así que para celebrarlo, aunque el primer tema de esta noche, así es la vida, así es el misterio, es un tema crudísimo, esta noche es noche de debate también y de aprendizaje, abrimos las vías de contacto, hoy muy especialmente, pues para conocer todo lo que sentís también, que sois parte, este éxito es vuestro, mucho más que nuestro. Claro que sí, que vías de contacto abiertas, 27699, palabra clave, Milenio, espacio y vuestros mensajes, si queréis escribirnos a través del SMS, del teléfono móvil, mileniotres.com, si decidís enviarnos un mail, y la web de la cadena SER, www.cadenaser.com, para que nos dejen sus mensajes en directo. Encuesta ya para el segundo tema. Tenemos una encuesta, y como no podía ser de otro modo, tenemos que hablar en la segunda hora de Wikileaks, y la pregunta es, ¿crees que Wikileaks será la clave para la resolución futura de algunos misterios? Ya ha votado bastante gente, y por el momento un 67,5%, opina que sí. Wikileaks y la desclasificación de asuntos del misterio, no sólo políticos, la última hora es que se van a meter con el asunto tan traído y llevado de los ovnis. Podéis votar, comienza nuestro viaje, un viaje más. Estamos cerca del programa 800. Buen momento, ¿verdad? Para iniciar una nueva aventura, una aventura que nos lleva a lo profundo y oscuro del mayor misterio, la mente humana. La noticia sobrecogía este país, y si es que esta semana ha sido tan apretada en acontecimientos, han pasado tantas cosas, por supuesto que vamos a hablar de la NASA, y de ese hallazgo, dicen que Wikileaks también estaba detrás de esta historia, y que estaba presionando, y por eso la NASA ha hecho un especie de anuncio que parecía que iba a revolucionar la historia de la búsqueda extraterrestre, pero en nuestro país, concretamente en España, ha habido algo que nos ha dejado a todos sin habla. Es como cuando aparece una figura que nos hace mirar al espejo oscuro del alma humana. Es como cuando uno se da cuenta de que esto será historia, desgraciada historia, aunque historia también para aprender algunos aspectos. Es como cuando en los viejos libros, en los catálogos, por ejemplo, de asesinos, nos encontramos a figuras que dan pavor y que parecen muy antiguas, el arropiero, el mataviejas, el mendigo asesino, y de verdad que pone la carne de gallina a saber que en estos días se está fraguando, porque todo está ahí, entre hilos todavía, la historia de uno de los que puede estar en ese pabellón de las sombras, ese celador, que es que da como para una novela terrible y real, ese nombre, el celador. Hemos estado escuchando testimonios que nos dejan sin habla. Las últimas noticias sobre lo que está ocurriendo en Olot, que por cierto, es un lugar que mandamos un fuerte abrazo porque no es fácil que en varios acontecimientos de órbitas raras, secuestros, asesinatos, aparezca ese nombre tan sonoro en Girona, allí se ha vivido con expectación, con incredulidad todo lo que ha ido ocurriendo. Los últimos datos que llegaban a través, por ejemplo, del diario El País hablaban de la siguiente escena, una residencia de ancianos, vamos a decirlo así, y alguien que desconecta las cámaras de vigilancia o que ha pasado algo con ellas y que una cámara sí está vigilando a unos pobres ancianos que tienen diferentes enfermedades y que ese celador coge a una de las víctimas que tiene dificultad en la movilidad y se la lleva al umbral donde no hay cámara. Esa misma persona sabemos que denunciaba que creía que ese celador la iba a matar. Nos encontramos con que en estas mismas fechas a estas mismas horas o mañana si se reanudan los trabajos se están exhumando cadáveres. Es una historia absolutamente increíble pero que está pasando. Para que todos tengáis todos los datos en apenas minuto y medio antes de presentar a nuestros invitados ahí va la crónica rapidísima express de Carlos Cala creo que casi todo el mundo está al tanto de lo que está pasando con este ángel de la muerte o monstruo de Olot como se le ha llamado está pasando ahora nosotros teníamos otro tema preparado pero la actualidad es lo primero la actualidad del misterio y la maldad humana en ocasiones vamos con esa crónica y entramos en materia. Joan Vila de 45 años llevaba 5 trabajando en la residencia La Caridad de Olot en Girona ni sus superiores ni sus compañeros habían observado jamás ningún comportamiento anómalo en él sin embargo hasta el momento ha reconocido que provocó la muerte de 11 ancianos de esa residencia Joan Sala es el director del centro En una situación que como comprenderéis emocionalmente no es nada fácil para ninguno de nosotros y menos sobre todo para las compañeras directas del Joan de las personas que han trabajado con él durante años sin observar ningún el minumatismo de indicio de que pudiera ser pues potencialmente o ahora mismo pues un potencial asesino La última víctima del celador de la caridad Paquita Gironés de 85 años permitió desenmascarar a Joan Vila el pasado 18 de octubre ese día fue detenido como sospechoso del fallecimiento de la anciana el día anterior los médicos que certificaron la muerte de la mujer habían encontrado quemaduras en la boca y en la garganta Vila acabó confesando que Paquita no había sido la única un día antes el 16 de octubre había acabado con la vida de Montserrat Guillamés de 80 años y el 12 de octubre con la de Sabina Masiorens de 87 a todas las había obligado a beber lejía y otros productos de limpieza el juez titular del juzgado de instrucción número 1 de Olo tuvo la sospecha de que tal vez estas muertes no hubieran sido las únicas ya que según las investigaciones de los Mossos de Escuadra el número de fallecimientos se disparaba durante los días en los que Joan Vila trabajaba en la residencia principalmente fines de semana y días festivos por eso el pasado 20 de noviembre el magistrado ordenó la exhumación de 8 cadáveres para realizar un examen a fondo y aclarar si el celador pudo tener alguna vinculación con sus muertes fue el detonante para que Vila modificara su declaración inicial y reconociera ante el juez el pasado martes 30 de noviembre que no había matado a 3 ancianos sino a 11 en el último año y medio nos encontramos que duda cabe ante algo que formará parte de los libros de criminología los libros de historia de lo más sombrío del género humano 12 personas porque hay una que baila que él no se acuerda pero sabe que mató a alguien más según su propia confesión en 14 meses estamos yo creo ante un récord macabro absoluto en nuestro país y repito está pasando ahora la investigación está ocurriendo ahora así que con los datos en caliente con toda la distancia y respeto que se puede tener un tema así damos el paso a un maestro de periodistas y de criminólogos Paco Pérez Avellán bienvenido es muy especial que estés precisamente hoy gracias por estar aquí es un placer Paco tú me decías antes de entrar en el estudio uno de la cadena SER que no sabemos que no sabemos cuántas personas puede haber matado este hombre claro por supuesto ahora esto está naturalmente en estudio en investigación el comportamiento del ángel de la muerte en figura criminógena que bueno llena perfectamente este sospechoso pues es un clásico en la historia criminal de todo el mundo se puede encontrar en cualquier país civilizado en Inglaterra en Francia en Alemania encontramos mujeres es decir pues personas que están trabajando incluso en los departamentos dedicados únicamente a niños en la unidad de pediatría pues podemos encontrar enfermeras que se han dedicado durante muchos meses a dar muerte a los niños incluso a provocar una relación muy especial entre los visitantes las familias de los niños y ellas mismas como si hubieran tenido algo que ver en cuanto a que la muerte de esos niños hubiera sido más placentera y normal de lo que su enfermedad obligaba es decir que se trata de todo un rito un rito muy complicado y que lleva a cabo una mente normalmente por obtener un tipo de satisfacción aunque no podamos entender en que consiste esta satisfacción nada más irregular Paco nada más incomprensible que alguien que se dedica a la salud a velar por el bienestar de las personas una figura no es el caso pero dentro de la órbita o del mundo de lo médico a la que tenemos todos gran respeto de repente exista una especie de figura criminal que se dedique a ser ángel de la muerte a matar desde dentro del hospital a no dejar señales la frialdad de esta historia y iremos dando datos es o sea ningún guión cinematográfico puede superar lo que está pasando ahora mismo en esta localidad de Gerona pero hay una cosa que yo quería preguntarte tanto a ti como al próximo invitado Paco no teníamos en España una figura así de ángel de la muerte no es decir no habían identificado en ningún momento un hecho como este que además nos ha homologado Iker con todo el mundo periódicos entidades que no tenían en cuenta la existencia de asesinos en serie en nuestro país ahora en este momento después del descubrimiento de Olot hablan sin ninguna pega ya en este futuro de lo que son los asesinos en serie incluso se atreven a hacer un relato o una relación de la lista de los principales según ellos asesinos en serie que han existido en nuestro país en efecto nos encontramos por primera vez que hay un individuo que dentro de una clínica produce una serie de muertes una muerte serial y por supuesto un encadenamiento que no se descubre porque en ningún momento nadie está buscando la posible acción en nuestra sociedad de distintos asesinos en serie si miramos los desaparecidos españoles que son nada menos que 14.000 podríamos quizá pensar que puede haber un individuo que mata niños porque han desaparecido varios niños en algunos sitios de forma preocupante como en las Islas Canarias también si miramos las muertes de mujeres misteriosas podríamos pensar que puede haber otro asesino en serie dedicado a la muerte de mujeres y claro en los lugares donde las personas se retiran a ser tratadas y son más vulnerables o cuando se trata de ancianos por supuesto que puede haber un asesino especialista en matar a ancianos y que se dedica naturalmente a acercarse lo más posible a ellos y en el momento en el que están más vulnerables porque nadie nos ha explicado Iker cómo ha conseguido que estos ancianos puedan tragar la lejía el salfumán o el cóctel del corrosivo que tú quieras sin inmovilizarlos adormecerlos golpearlos etcétera porque claro esto produce inmediatamente un abrasivo en todo el tubo digestivo es decir quema todo por donde entra de tal forma que es una manera de matar que se compadece poco con esta historia que él dice de que ha hecho eso con los ancianos porque le daban pena y los quiere mucho se trata en principio de lo que ha trascendido de una figura que puede trazar un perfil perfecto con lo que es homologado en todo el mundo moderno el asesino de hospital de bata blanca o el asesino ángel de la muerte asesino de bata blanca ángel de la muerte ya lo tenemos en España Javier quería apuntar algo vamos a saludar primero un momento nada más para saber que está ahí en Ser Valencia Vicente Garrido otra eminencia en la criminología española buenas noches hola que tal buenas noches Vicente llega el sonido perfectamente gracias por estar con nosotros tú tenías un especial interés y hace unos días me decías cuidado con esto que mira lo que va a ocurrir y vamos a escuchar con toda la atención del mundo todas tus pesquisas ideas y ahora entramos en debate Javier queréis decir algo solamente un dato y es que quizá lo más interesante lo que más responsabilidad recae sobre nosotros cuando nos enfrentamos a un caso de este estilo es tratar de buscar también las motivaciones profundas de un personaje como Joan Vila para cometer este tipo de crímenes y hay algo hay un detalle en la primera declaración que él hace ante la policía cuando es detenido que es muy llamativo él dice que efectivamente como apuntaba Paco Pérez Avellán se compadece de los ancianos y les da muerte para evitarle sufrimiento pero lo hace después de la lectura de un libro que probablemente esté en las estanterías de muchos de nuestros oyentes un libro de Elizabeth Kubler-Ross que es la psiquiatra suiza que bueno extiende internacionalmente los modernos cuidados paliativos a todo el planeta una persona que habla de experiencias cercanas a la muerte de supervivencia en el más allá y de cómo cuando alguien está en el trance de la muerte del tránsito lo que hay que hacer es enfrentarse a eso incluso con alegría y esa lectura es justo la que tenía en su mesilla de noche y parece que es la que le inspiró a actuar así bueno y además de este dato se está publicando ahora mismo una compañera Raquel que tenía un interés especial en cuestiones de espiritismo y que incluso este hombre ya conocido como ángel de la muerte de Lot pidió información de varias historias relativas a espiritismo reencarnación en otras vidas incluso curso de tanatopraxia pero él dijo o ha dicho ahora en el juicio que en las declaraciones que eso pertenecía al ámbito de su compañera pero ese detalle del libro de una figura esencial para el mundo del misterio de la nueva era como Kubler-Ross nos pone los pelos de punta Vicente con todo lo que está pasando y lo que ha cambiado incluso desde el instante hace una semana en que tú y yo hablamos hay muchos datos ¿cuál es tu primer perfil? ¿qué está pasando? tenemos una figura que no existía en España y que ahora se da a conocer y como decía Paco Pérez Avellán el temor de que si mintió en una primera ocasión y pasó de 3 a 11 víctimas o 12 igual es que son más sí en realidad es cierto que es el primer asesino en serie que tenemos en el ámbito de lo que son los llamados ángeles de la muerte pero es interesante como ha comentado muy bien Paco el análisis de sus diferentes declaraciones en el estudio que he hecho sobre este tipo de sujetos realmente la declaración exculpatoria que aparece de manera más habitual es la de eran personas que ya estaban falleciendo o estaban a punto de morir yo solo a nivel de sufrimiento etcétera porque evidentemente este tipo de sujetos actúan en contextos en los que hay personas muy vulnerables normalmente niños o personas mayores en el caso de los niños esta excusa no puede darse pero sí en el contexto de personas que están pues en una situación pues de postración o una enfermedad terminal o en algunos casos pues requiriendo pues una continua atención en el margen de lo que es la vida o la muerte pero como la investigación nos demuestra la mayor parte de los asesinos en serie tiene muchos problemas para demostrar que realmente esas personas iban a morir por lo menos en un futuro próximo de hecho a continuación lo que él plantea es que él contradiciéndose con la primera declaración él no era consciente realmente de lo que estaba haciendo porque hablaba de una especie de personalidad múltiple ¿no? leyendo sus declaraciones como aparecieron en la prensa dice que me sentía como en los dibujos animados que una persona sale de otra y hace algo pero eso se compadece muy mal con la descripción que hace de los hechos cuando declara frente al juez porque en un momento determinado llega a expresar cómo sus víctimas están sudando recuerda perfectamente la cantidad de insulina que le dio por ejemplo a dos de las víctimas que las mata con un lápiz subcutáneo de insulina es decir recuerda perfectamente en su declaración todo lo que hace y eso no se relaciona muy bien con la idea de que otra persona a modo de teoría de personalidad múltiple está haciendo eso tú estás controlando eso ¿por qué? porque estas personas estudian a las víctimas fantasean con matarlas y en su mente tienen una y otra vez ensayados los mil detalles que luego llevarán a cabo cuando finalmente deciden empezar este ritual de muerte ¿verdad? Vicente, Paco y ahora escuchamos evidentemente nosotros pero entramos en debate en cuanto queráis hay dos elementos yo he llegado a escuchar que hay personas que incluso intentan profesionalmente ¿verdad? hacer este tipo de carreras los que tienen esto dentro en otros países ha ocurrido porque así tenían mayor facilidad ¿no? para intentar actuar e intentar hacer realidad esas fantasías terribles pero por otro lado el mazazo que acaba de dar Javier Sierra en mi opinión desde el punto de vista de lo extraño de que se produzca esa lectura junto a las muertes o en el momento o en un instante clave una lectura que proviene de lo más profundo de la historia del misterio el más allá hace que sea un detalle interesante para comprender la mente de este asesino Paco Vicente sin duda sí, claro lo que pasa es que hay que pensar que esta persona ha atravesado al menos tres etapas distintas la primera es cuando consigue matar con un cóctel de medicamentos entre los que hay pues en fin medicamentos muy poderosos y que produce una muerte digamos más silenciosa y discreta que la que posteriormente le va a delatar luego pasa por una etapa en la que mata con insulina que es natural también uno de los clásicos en toda la criminalidad mundial y finalmente se decide por algo absolutamente como diría pues muy chocante ¿no? intentar que la gente muera de forma silenciosa es decir sin llamar la atención haciéndolo ingerir en este caso a las personas que decide que sean sus víctimas pues tragos de lejía o de un abrasivo que naturalmente produce inmediatamente un dolor vasto terrible abrasador brutal esto significa naturalmente en principio que él está cambiando evolucionando ¿no? convirtiéndose en otra cosa es un individuo que empieza por ser un asesino un asesino discreto que lleva a cabo una serie de crímenes perfectos que no son detectados en el ámbito en el que él trabaja y que estamos hablando quizá de hace 10 años ¿no? es decir que durante 10 años hemos convivido con un asesino en serie en Olot donde ha matado a placer con toda tranquilidad ha sido él que se ha delatado a medida en que cambiaba su modus operandi perdona Paco yo quería señalar una cosa que yo creo que a los oyentes les va a interesar y es la diferencia que hay entre un asesino en serie de este tipo el ángel de la muerte y digamos el asesino en serie clásico ¿verdad? el psicópata sexual como Ferrandiz o Tony Kino etcétera este tipo de sujetos tienen determinadas características que hacen que necesiten matar en un contexto donde ellos se sienten seguros y como ha comentado Paco muy bien se trata de personas que aparentemente están digamos cuidando la salud ¿verdad? de la gente y por consiguiente la gran ventaja que tienen es que mientras realizan actos médicos correctos como este hombre que muchos de sus actos serían correctos dando el medicamento adecuado al mismo tiempo intercala actos de muerte claro esto realmente es difícil de determinar entonces este tipo de personas tienen una impunidad mucho más acentuada y no necesitan correr todos esos riesgos tan fatigosos ¿verdad? que realizan los asesinos en serie de buscar a las víctimas están en entorno seguro Vicente exacto y luego otra cuestión también muy interesante es que se produce como ha comentado Paco también un fenómeno de aceleración de la muerte ¿por qué? porque una vez empiezas a experimentar la sensación de lo que es matar entonces eso tiene una capacidad de adicción enormemente poderosa los oyentes deben de saber que las tres últimas muertes a las que mata con lejía se hicieron o se cometieron en cinco días mientras que las otras ocho muertes se habían extendido a lo largo de más de un año eso coincide con el hecho de que él efectivamente pasa a un método mucho más agresivo y violento ¿qué ocurría? ya no le bastaba con ser un mero administrador de la muerte él tenía que ahora pasar a sentir mucho más y eso lógicamente es un acto de una mayor crueldad cuando la muerte se produce a través de la abrasión ¿verdad? tiene que venir tiene que venir un sentimiento de horror extraordinario que él puede ver en los ojos de la víctima y entonces está llegando a un punto de éxtasis absoluto de ahí que tanto el asesino de Lot como otros asesinos ¿verdad? pues al final una y otra vez una y otra vez llega un momento donde la gente echa cuentas coinciden muchas muertes en su turno cuando esa persona está y es realmente por la acumulación de casos por los que habitualmente son capturados y aquí además hay que añadir otro elemento y es que efectivamente estas tres últimas muertes que se producen estos tres últimos asesinatos por la ingestión de lejía quizá lo que lo que deberían es haber despertado muchas más alertas antes es decir al menos antes de llegar a la segunda víctima y ya no digamos a la tercera todo esto se descubre de una manera un poco extraña que pone en evidencia que el control al menos en esa residencia pero probablemente en los protocolos de vigilancia a los ancianos en torno a sus muertes pues no es lo bueno que debiera ser claro si falta la figura del criminólogo es decir el ayuntamiento tiene que tener un par de criminólogos que menos mirando comparando estas cifras naturalmente una clínica de estas características tiene una cantidad de muertes determinada al año si hay más muertes o hay una epidemia o hay un asesino pero Paco y no solamente eso sino que a mi me da la sensación de que no se llega tampoco por la reconstrucción que nos está llegando en estas últimas horas de estas tres últimas muertes no se llega ni siquiera a escuchar a los ancianos la muerte no es súbita no es que se beban la lejía y mueran en ese momento sino que viene un largo padecimiento un rosario en el que algunos de estos ancianos intentan hablar por lo que se ha publicado incluso había en algún momento comentarios del presunto autor de los hechos diciendo que hombre siempre me toca a mi la muerte de estos ancianos etc había una especie de exhibicionismo sobre este asunto que nadie detectaba pero recordemos que en nuestro país es muy difícil dar con un asesino en serie si a nivel oficial se niega la existencia de asesino en serie claro pero si a nivel están buscando un asesino en serie es muy difícil encontrarlo Paco pero es es también de justicia decir que que esto mismo lo han experimentado otros países verdad tú sabes perfectamente lo que sucedió con la captura y detención de Harold Schickman probablemente el asesino en serie más prolífico de la historia un hombre que durante más de 20 o 30 años hasta estuvo matando todo tipo de personas en un principio se pensó que solo mujeres ancianas pero también según investigaciones recientes parece ser que incluso mató a gente de todas las edades a partir de ahí el departamento de salud nacional de Inglaterra ha establecido unos criterios mucho más digamos estrictos verdad no era en un sitio cerrado era un médico de familia y por lo tanto es más difícil el control aunque efectivamente estoy de acuerdo contigo la comparación de las cifras es imperdonable para que nos hagamos una idea compañeros solamente un anexo Santi que ha seguido y Santi me había hablado de doctores muerte o de ángeles de la muerte mejor dicho hacía mucho tiempo que me comentaba datos concretos es una realidad que pone tan los pelos de punta tenemos tanto respeto y tanta admiración por la gente que se dedica en los hospitales a cuidar de los demás sabemos que muchos son audiencia de Milenio 3 le mandamos un gran abrazo porque todo esto es como pero es verdad que en ese ambiente la confianza en el médico ha provocado que algunos sujetos hagan de las suyas y creo que hablando de cifras y datos Santi hay elementos sobrecogedores bueno primero luego os pregunto si eso de 12 víctimas de momento que sepamos en 14 meses también no es un récord de celeridad en un asesino en serie hablamos de 12 víctimas en 14 meses Santi documentos y datos concretos porque en el extranjero en otros países y quizá muchos amigos que están oyendo sobrecogidos no lo sepan ha habido casos que ya superan cualquier ficción o sea ahí sí que ha habido más ángeles de la muerte que han hecho de las suyas si de hecho además el problema con estos casos es que nunca se llega a conocer el número exacto de víctimas porque lógicamente en los centros donde estas personas prestan sus servicios hay una cantidad de fallecimientos que son verificados algunos evidentemente son fortuitos y son debidos a que la gente está genuinamente enferma pero otros no de hecho posiblemente en todos estos casos dependemos sobre todo de las confesiones de las personas implicadas y ha habido casos terribles uno de ellos el que mencionaba Paco al principio el de Beverly Allitt Beverly Allitt era una enfermera británica que trabajaba en un pediátrico y que por lo menos a una docena de bebés posiblemente más les administraba inyecciones de potasio y de insulina para provocarles paros cardíacos efectivamente como muy bien mencionaba Paco una de las cosas más atroces es que se ganaba la confianza de las familias de las víctimas hasta el punto de que por ejemplo en un caso en que había unos gemelos unas gemelas en este caso y una de ellas falleció víctima de la tal enfermera los padres hicieron madrina del bebé superviviente a la asesina de su hermana posiblemente es uno de los casos más terribles por el tema de que sean niños también llama mucho la atención el caso del hospital Leinz en Alemania porque aquí ya no estamos hablando de un ángel de la muerte sino de un escuadrón de la muerte formado por cuatro enfermeras a las que se achacan también pues entre 20 y 50 muertes y que al principio estaban motivadas también por este por este afán de liberar del sufrimiento a los pacientes pero que luego se descubrió que directamente una mala contestación cualquier tipo de inconveniente que se encontrasen en su práctica les llevaba a una venganza atroz y es que como ha pasado en este caso empezaron aplicándose dantes morfina métodos relativamente incruentos y al final asesinaban a sus víctimas haciéndoles tragar agua con la nariz tapada de tal manera que se asfixiaban se ahogaban sin necesidad de introducirles la cabeza en ningún líquido y luego por supuesto el caso más terrible que es el de Harold Shipman ¿qué? ¿cuántas personas ejecutó? no se sabe posiblemente pasen del centenar largo no 215 se hablaba de 215 esa es la cifra más conservadora efectivamente ¿y qué tiene Vicente Paco? ¿qué tiene la muerte en estos personajes que se van aficionando a ella que es como una droga una droga terrible y que en este caso parece claro de no haberse producido ciertas circunstancias este hombre hubiese seguido matando ¿no? bueno ahí creo yo para poner un poquito a lo mejor de orden en todos estos casos creo que hay una manera bastante interesante de verlos creo que podemos distinguirlo por la finalidad o por la motivación del asesino digamos que hay tres categorías uno son los que matan por el sentimiento de poder de control aquellos que tienen un éxtasis emocional a través de la muerte y no hay más beneficio que el propio beneficio justamente pervertido que obtiene el sujeto cuando cuando planea y ejecuta la muerte este es el caso de Shipman aunque al final paradójicamente fue descubierto porque intentó a modo de bonus extra obtener un dinero de una de sus últimas o de su última víctima sería también el caso en principio del celador de John Vila luego tenemos otras personas que lo hacen por llamar la atención y por considerarse personas relevantes e importantes sería el caso que antes ha comentado de Burberry Allitt esto es una enfermedad psiquiátrica que se conoce enfermedad de Mount Johnson por proximidad es decir es aquella gente que en ocasiones son las propias madres ¿verdad? que para satisfacer la necesidad de ser consideradas importantes y reconocidos dañan a sus propios familiares en este caso en el caso de una madre a sus propios hijos en el caso de Burberry Allitt y de otras personas puede ser dañar a las personas a las que está a tu cargo por supuesto que también está el beneficio secundario de ese sentimiento de plenitud que obtienes cuando matas pero la motivación fundamental es esta y luego está las que matan por dinero sencillamente van coleccionando cadáveres porque lo que hacen es desarrollar muy buenas relaciones con las víctimas y hacer que les dejen pingües beneficios uno de los casos que también lo tendrá por ahí Santi es el de John Botkin Adams al cual no se le probó ningún crimen pero que investigaciones recientes en un libro que he tenido oportunidad de leer de Pamela Cullen que ha escrito hace tres años un libro al respecto parece ser que hubo razones poderosas para que dos crímenes de los que fue acusado en los años 50 fuera exonerado parece ser que tenía mucha relación con los políticos de la época el primer ministro Harold Macmillan o el fiscal general Pamela Cullen en el análisis de este doctor considera que 162 personas le dejaron atención beneficiarios de su testamento con lo cual las probabilidades de que este hombre efectivamente hubiera hecho algún trabajo extra para favorecer la llegada precoz de la muerte creo que son bastantes elevadas Paco 12 víctimas en apenas 14 meses casos parecidos tú que has hecho incluso enciclopedias sobre asesinos y te has centrado en la crónica de la España negra no, no, no en España no tenemos como decía muy bien Vicente hace un rato nadie parecido a un ángel de la muerte excepto esta primera muestra detectada yo también pienso y quiero subrayar que es muy difícil pillar a esta clase de criminales cuando nadie está mirando ese tipo de hechos se piensa que aquí no sucede y que no hay asesinos en serie entonces como lo va a buscar nadie encima en este caso he visto en la prensa catalana como tanto la el lugar donde sucedieron los hechos la presunta lugar del crimen que es la clínica y la propia oficialidad de la generalitat negaban cualquier responsabilidad en lo que había sucedido es decir nosotros hemos hecho lo que teníamos que hacer bueno eso lo dirá el juez cuando termine la investigación pero si a bote pronto hay que decir que naturalmente lo primero que hay que hacer para luchar contra estas eventualidades es tomárselo en serio cabe perfectamente la posibilidad que en cualquiera de nuestros hospitales clínicas gerontológicas o lugares pediátricos aparezca de pronto un buscador de fama o un buscador de dinero o sencillamente un individuo que quiera hacerse importante o obtener gratificaciones sentimentales a través de la muerte porque esto es y no otra cosa el convertirse en un asesino en el caso de Olot hay que decir que si se confirman las sospechas que se están investigando estamos hablando de un deicida de un individuo que acaba con la idea de Dios y se transforma a él en quien es la persona que elige quien debe vivir y quien morir él dice que se creía a Dios claro es que hay que decir que se investiga una cosa en la que por lo visto la última víctima había encontrado un enfado permanente o en el trato con este individuo es decir que había ahí una especie de bueno un pique un enfado que podía acabar en venganza claro etcétera entonces no es solo no quiero decir que ya no es solo que él esté matando sino que ya mata por cualquier cosa o incluso por deshacirse de un desayuno es que el último el último asesinato el de Paquita Girones se produce o parece que se produce como una especie de reacción de venganza de Joan Vila contra esta mujer que no es el caso de las anteriores con las que se llevaba muy bien con las que había con las que había establecido o con los que había establecido porque también hay hombres una relación muy amigable al parecer la personalidad de este de este individuo de Joan Vila que no hemos hablado de ella era un individuo muy tranquilo lector le gustaba pasear a su perra en fin una persona se llevaba bien con sus padres con sus vecinos una persona de la que nadie podía sospechar esto que suelen ser los criminales pero con Paquita Girones había algo que no funcionaba numerosos errores en todos esos en esa cadena de asesinatos que ha llevado a cabo lo que pasa es que nadie estaba detrás de él para apuntar y subrayar esos crímenes pero Paco una de las víctimas lo había dicho había dicho que la había intentado matar y había unas grabaciones donde se ve a él sacando a la anciana a un lugar donde no había cámaras con lo cual algo ya tienen que sospechar otra de las víctimas tenía quemaduras alrededor de la cara o la boca hinchada en fin una serie de condiciones que hubieran necesitado un examen médico más a fondo respecto a las razones de la muerte Vicente querías apuntarlo yo quería decir que la clave para entender el asesinato en serie no solamente en el caso de los ángeles de la muerte sino en cualquiera de los casos es la compulsión este es el elemento clave la compulsión el hecho de que el sujeto antes de cometer la primera muerte fantasea genera sus propios miedos e inseguridades y en un momento determinado por una razón que todavía no comprendemos muy bien llega a la consideración de que producir esa muerte le va a producir un alivio una salida un escape a una tensión a una perturbación interna que hace que le hace temer que ya no pueda mantener el control y entonces mata y cuando mata se da cuenta que retiene el control el hecho de matar el hecho de planificar esas muertes le da poder y ordena su vida interior y el hecho de que matara a las tres últimas mujeres con lejía en cinco días lo que está revelando es justamente esto que la compulsión iba cada vez a más y este es el problema precisamente del asesino en serie que está como habéis comentado muy bien en una situación privilegiada no tiene que salir a buscar a sus víctimas y a mí me preocupa mucho Vicente que la gente crea que no se puede hacer nada contra este tipo de asesinos ni mucho menos por ejemplo esto de matar a las personas con un cóctel de Salfumán Aguafuerte o Legía o cualquier otro corrosivo no es nada fácil desatascador de baño no es nada fácil o sea que nos tendrían que explicar mediante una reconstrucción me imagino que su señoría el juez lo hará como lo hacía para que no se movieran las víctimas no protestaran o no salieran corriendo desgarradas quemadas por dentro es interesante es interesante conocer cuáles son los indicadores que los investigadores han destacado como elementos a tener muy en cuenta por esto mismo que estás comentando tú Paco de la necesidad de prever próximos acontecimientos entonces hay una serie de indicadores que yo creo que son muy interesantes son 10 o 12 pero yo voy a resumir los más importantes por ejemplo un indicador que aparece en la investigación es que el sujeto con frecuencia es la última persona que ha sido vista con la víctima que los miembros del hospital o del centro donde están empiezan a calificarlo o a valorarlo como una persona rara solitaria extraña él tiene muchas veces dificultades a la hora de expresar o de relacionarse con los demás y en definitiva tiene una vida un poco al margen de lo que es la relación de colegas o lo que es la comunidad que comparte diariamente las actividades dentro del hospital también por supuesto el hecho de que la muerte no era esperada aun cuando en algunos casos esto es difícil si la persona está en una situación terminal pero en todo caso que los síntomas de la muerte y esto tiene mucho que ver con esto que estamos comentando de la elegía no se corresponde con la enfermedad el hecho de que otros pacientes se hayan quejado con respecto al tratamiento que este hombre ha dado también en algunos casos y el hecho de que una cuestión muy importante el hecho de que la tasa de muertes que se producen en su sala en su ala en un tiempo que no se puede explicar es muy superior al resto de la estadística de muerte que se corresponde con otras personas o con otras salas equiparables en cuanto a la enfermedad y a las víctimas que están atendiendo estas personas Santi hay además un factor y ahí lo dejo caer que dificulta mucho la detección de los ángeles de la muerte y es que querámoslo o no los ambientes médicos suelen ser muy herméticos hay un caso histórico que es muy ilustrativo en este sentido que es el de Ernst Ferdinand Sauerbach posiblemente uno de los más brillantes cirujanos de la primera mitad del siglo XX al que se deben increíbles avances que han salvado la vida a mucha gente el problema es que en la última etapa de su vida Sauerbach enloquece enloquece y comienza a hacer a sus pacientes operaciones innecesarias crueles algunas con resultado de muerte y otras con secuelas gravísimas por el respeto tremendo y la autoridad que tenía Sauerbach en el mundo de la medicina nadie de los que eran conscientes y eran muchos de lo que estaba haciendo le denuncia y este hombre fallece libre o sea no en una cárcel ni nada por el estilo lo que dice Santi es peligrosísimo porque en efecto tenemos que tener en cuenta en todo momento que aunque los médicos su principal tarea y en general así es y de una forma totalmente mediunitaria los médicos se deterioran en su trabajo en su edad en el propio bueno sistema que les va agobiando como a todo el mundo y pueden transformarse se han dado hechos en los que un instituto que tienen que cuidarte en realidad lo que te están haciendo es un tratamiento para hacerte mal para hacerte daño es decir eso sucede y hay que aceptarlo y hay que utilizar una policía sanitaria que impida que esto ocurra como hay una policía de la policía que es asuntos internos vamos a hacer una cosa apenas tenemos más tiempo ha sido un placer esto está ocurriendo ahora mismo seguiremos muy atentos a toda la investigación tampoco lo decía muy bien Javier Sierra antes de comenzar el inicio del programa hay que andar con pies de plomo porque están ocurriendo cosas seguramente recabaremos más información y van a investigar además los sitios del trabajo claro es que lo que dices Carmen van a investigar los sitios donde este individuo estuvo antes de celador es una historia terrorífica como pocas yo he escuchado y está ocurriendo ahora mismo nos ayudan a comprenderla nos ayudan a tener información personas de la talla como el buenísimo amigo Vicente Garrido una referencia repito en la criminología de este país estuvo con Juan José Moreno allí en Ser Valencia Vicente un abrazo grandísimo muy bien seguimos muy atentos a toda la información mañana te veo en la tele Vicente un abrazo un abrazo gracias Paco como siempre maestro muchísimas gracias vamos a ver que más ocurre en esta misma semana porque esto es terrorífico un fuerte abrazo amigo igualmente muchísimas gracias a la vuelta Wikileaks y OVNIS historias de la NASA campañas de información que nos sorprenden y mil historias más que solo podéis escuchar aquí en Milenio 3 un abrazo